Es más o menos así Es más o menos así Por hacer con tu cariño Tal vez a mi destino Hoy algas del cansancio Vete de aquí, no te preocupes ¿Y dónde vas? Que el tiempo te repas Me encuentres así Vives de aquí Todo queda allá, no iré detrás No te voy a gustar Por hacer eso de mí Que no sos tú Como un deber Amén 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 ¿Qué nos pasó? ¿Quién fue quien lo amó? ¿Por qué sola te suelto con mis ganas de olvidar? Se te aceptó con tu cariño, tal vez sea mi destino, voy a arruinar por el mar Vete de aquí, te recuperas y no me das, que el tiempo te va, no me vuelves a salir Y descarga y todo queda ya me detrás, no te voy a mostrar, no las haré salir Y descarga y todo queda ya me detrás, no te voy a buscar, no las haré salir ¿Qué nos pasó? ¿A dónde fue el amor?